AFA presente en Agroactiva a cargo de los remates. Nos lo cuenta Alejandro Milano, responsable de Hacienda de la Cooperativa. En un ratito ya arrancamos con las ventas, a las 11 con una especial de invernada y luego 14.30 con reproductores, toro y vaquillón a distintas razas. Así que bueno, como siempre, AFA en Agroactiva, en remate físico y esperando tener buenas ventas en este día. Lo que es invernada es habitualmente los animales que tenemos en nuestras remates ferias. Así que la Feria de Totora, Marcos Juárez, Junín, Rosquín, Providencia, distintas zonas, Las Rosas y demás. Y lo que es reproductor es medianamente las cabañas que vienen todos los años en Raza Angus, Brafford, Limangus, Hereford. Medianamente siempre viene la misma gente. Vamos a estar arriba de 1.500 terneros y terneras y unos 100 reproductores, 50 toros y 50 vaquillones. Desde 1993, fabricando equipos de ordeño. Rodej, Sociedad Anónima. Soluciones integrales para su tambo.